Daniel nunca intercedió ante Dios para que le revelase el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido con el fin de obtener una recompensa material. Su meta siempre fue exaltar a Jehová delante del rey y de todo el pueblo babilónico. Pero aún así, el rey le dio muchos dones materiales y poder, al hacerlo el jefe de todos los sabios. No encontramos que él rechazase nada de eso porque él no lo había pedido, pero Dios lo permitió con un propósito. Nada de lo que hagamos puede recomendarnos delante de Dios. Sus misericordias nunca son un pago o recompensa por algo que nosotros hubiésemos hecho. Todo lo que hacemos por Jesús, aunque quizás pueda ser más que lo que otras personas hacen, nunca será más de lo que es nuestro deber. Leamos en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Los verdaderos siervos de Jesús, aun cuando han prestado los mejores servicios y han hecho los más grandes sacrificios, deben reconocer humildemente que son siervos inútiles, pero no el tipo de siervos inútiles que entierran sus talentos, sino que comparados con el modelo perfecto que es Jesús, nuestra bondad y justicia no se asemejan a la suya. Dios no necesita de nosotros. Por lo tanto, nos conviene llamarnos siervos inútiles, pero llamar a su servicio un servicio provechoso. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.